Dicen que los lugares se conocen por su gente, como este personaje, que te lo puedes cruzar en callos cochinos, o en medio del carnaval, o mientras haces rafting, o disfrutando de un plato típico, en paz. Venía la ceiba, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Instituto Hondureño de Turismo.